Las Águilas comienzan el vuelo ante otros plumíferos, Gallos Blanco se meterá al Azteca para intentar salir con los tres puntos. El conjunto de Querétaro acaba de ganarle la Supercopa MX a los de Coapa y estos querrán tomar venganza y comenzar el Apertura 2017 con el pie derecho. Una nueva etapa del Piojo Herrera comienza y los aficionados azul cremas esperan un juego más ofensivo a diferencia del que hacían con Ricardo Lavoulpi.